Mario Regairo con todos ustedes, luce la camiseta 10 del Granate, es uruguayo para más datos. La zurda de Regairo, arrastró ni un palo, al de la mano derecha tal vez del arquero Sara. ¡Regairo! ¡Gol! De la luz, lo hizo Mario Regairo. Pero, señores, se cumplen 36 y un poco más, hace la diferencia el equipo Granate. Regairo de penal dice, la luz 1, Rafael a 0. Se acomoda mucho más a lo que fue el trámite del partido hasta aquí. De rastrón a la mano derecha, pegada al palo. Apenas una invasión, están al lado de Lunati. Regairo con mucha categoría, con mucha tranquilidad, ubicándola, nada de romper el arco. Buscando el lugar exacto, poniéndola en ese rincón.